Viene las investigaciones, viene el tema patrimonial, todo eso viene ahora, que creo que va a ser lo molesto. Sí, por eso no lo quieren en la boleta. Por eso Massa está diciendo, sáquenlo de la boleta. A ver, Massa si fuese... Me parece que ahí Massa lo manejó de una manera que quedó despegado. Quedó despegado, en el sentido que no tiene nada que ver, no de que estaba pegado y se despegó. Me parece que transformó una debilidad en una fortaleza. Y eso me parece una jugada interesante. Pero Federico, además, él eligió seguir hablando del tema. Sí, claro. ¿Por qué podría no haber, en la salida recién, podría haber no mencionado Chabrales? Eligió no solo mencionar, sino duplicar la apuesta, sino exigir más... Lo que llama la atención es que tanto Patricia Bullrich como Milley, digo pues, Breckman creo que lo mencionó, no hayan acentuado ese tema. Llama la atención. Más Milley, que era la casta y que había más casta. Y Patricia Bullrich que ha hecho una bandera en Juntos por el Cambio en contra de la corrupción. Tanto ese tema como el tema de chocolate. Llama la atención que no hayan hecho... Lo mencionó, se lo dijo Breckman, creo. Más Breckman, pero qué raro... Más acento en ese tema, ¿no? Qué raro que en las preguntas finales una no haya sido esta. Era la pelota picando en el área. De hecho, uno de los títulos periodísticos va a ser esto que dijo Más Adil. Claro, y lo dijo por afuera, pero es como dice Sheila, no querían cometer, no querían salirse del guión, del guión que tenían establecido para el debate, no se quisieron salir y había mínimos márgenes de improvisación. Sí, yo creo que la que más improvisó fue Breckman, ¿no? Digamos, la más blanda, la más plástica en... La que tiene menos para perder también. También, bueno. O que está... Sí, pero es una cuestión de estilo, para mí. De estilo y de posición ideológica. Los candidatos de izquierda siempre son así. Nunca andan colqueados, midiendo lo que van a decir. Dicen lo que piensan y punto. Claro. Viven en una asamblea de 15 años. Yo referencia a la historia de cada uno de ellos, digamos, que es en general lo que la izquierda, más que plantear futuro, digamos, muestra contradicciones de la historia de cada uno de ellos. Bueno, pasó desapercibida una frase durísima de Sergio Massa, pero bien clara. Este gobierno, mi gobierno, hizo una diferenciación muy clara que él entró en una situación... En mi gobierno. Exactamente. En este gobierno y con mi gobierno. En mi gobierno. Y no se refirió nunca al presidente ni a la vicepresidenta. Creo que, ahora decís, Cristina no apareció en el debate. Yo creo que coincido totalmente y para mí esa es una de las mejores virtudes del desempeño de Sergio Massa. Quedó claro que él no es kirchnerista y que Massa sabe que estuvo en este gobierno. Claro. Ideológicamente y conceptualmente no tiene nada que ver. Ahora, che, ¿no anunció la baña? No, no anunció la baña, pero aparecieron... Hubo dos cosas que tampoco aparecieron en un debate de estos cuatro años, que me parecen centrales. No apareció lo de Alberto Fernández, que apareció recién en los 100 minutos, pero no apareció la fiesta en Olivos. No se mencionó la fiesta en Olivos. Que era, a ver, si vos tenés que mencionar algo de este gobierno, la fiesta en Olivos, el vacunatorio VIP, está, tiene que estar, está presente. Y Cristina Kirchner no se mencionó tampoco. Desapareció del debate. ¿Por qué nadie la trajo? O sea, ¿alguna mención global de Bull y al kirchnerismo? Bueno, porque indudablemente no forma parte de este debate. Digamos, si vos mirás el accionar de Cristina Kirchner en los últimos tiempos, no tiene absolutamente nada que ver con lo que se está discutiendo ahora. Tiene que ver con su situación procesal. Todo el tiempo tiene que ver con la justicia. No tiene que ver con el gobierno, con lo que va a venir, con lo que se puede construir, etcétera, etcétera. Y Massa hace bien en diferenciar entre este gobierno y su gobierno. Con toda la situación que se da, tiene una intención de voto de 30 puntos. O sea, también hay algo que funciona alrededor de eso. Indudablemente, una de las cosas que dijeron, en algún momento jugaron Millet y Massa en contraposición en el orden de convertir a Patricia Bullrich en la tercera excluida. Como diciendo, nosotros vamos a tener que discutir en el balotallo una cantidad de cosas. ¿Por qué creen que no se blanqueó lo que había estado trascendiendo, de que iba a anunciar a Roberto Lavaña como ministro de Economía Massa? Puede ser de aquí al próximo debate. Es toda una estrategia, es una decisión tomada. Se va a elegir el momento oportuno para hacerlo. Creo que Roberto Lavaña está cercano a Massa y en cualquier momento lo va a sacar como un consejo económico asesor. Siempre que Marco Lavaña esté al lado de Sergio Massa, Massa va a tener a Roberto Lavaña cerca. Leonardo Madcourt, que es el otro hombre que se mencionaba para el Banco Central de Massa, que es el jefe de asesores económicos, es alguien que tiene una excelente relación con Javier Millet. Excelente y Javier Millet lo aprecia mucho. Entonces, Massa dijo en algún momento que si él fuera presidente, él convocaría... Convocaría a liberales. Convocaría, claro. Para sacarse encima del ensayo del kirchnerismo, mostrando que podría convocar a gente de Juntos por el Cambio, pero también liberales. Efectivamente, entre los equipos económicos de Millet hay algunos que tienen una buena relación con el ministro de Economía. Con lo cual quiero decir que si Millet fuera presidente, algunos de esos economistas podrían estar también con Javier Millet. Un dato de cuando empezó Massa a hablar de la propuesta económica, de las primeras cosas que dice, que la de usted es siempre con equilibrio fiscal. ¿Y por qué es importante esta frase? Porque no hay nada que ver con los últimos años de kirchnerismo. Claro, no. Y con el último discurso de Cristina, el del sábado anterior, cuando dice que el equilibrio fiscal es un mito. Que no es necesario tener superávit fiscal para no tener inflación. Y da el ejemplo de Brasil. Sobre ese punto consta el equipo económico, el actual, estuvo trabajando para ver qué hablamos, qué decimos. Claro, porque si no te lo carcome la burla y chivila y eso. Y ahí me recuerdan de lo que estaba, del planteo de lo que vos recién decías de esta de cárcel, alevasor. Me recuerdan en el famoso discurso de Néstor Kirchner en su asunción ante el Congreso de la Nación que dice, alevasor traje a rayas. Sí. Que es la frase que más o menos usó. Mucho no estaría sucediendo. Pero que es la frase que quiso usar Sergio Massa. Una cosa del blanqueo que me recordaba alguien. Hay una ley de blanqueo en el Congreso. Sí. Que está durmiendo, obviamente, enviada por Massa, que está relacionada con el acuerdo con Estados Unidos de intercambio impositivo. Los otros dos candidatos, Milley y Bullrich, también proponen un blanqueo. De hecho, está en... Es la necesidad de plata. Todo gobierno nuevo en la Argentina llega bajo el brazo con un blanqueo. Traigan la guita.